La oposición venezolana realizó una multitudinaria manifestación en Caracas para exigir que se facilite el proceso para el referéndum revocatorio del mandatario del presidente Nicolás Maduro. La manifestación, bautizada como la Toma de Caracas, tuvo una masiva participación que colmó tres de las principales avenidas del este caraqueño y se desarrolló de manera ordenada y pacífica. El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, anunció a la multitud reunida en la Avenida Libertador la agenda de protestas para los próximos días. Destacó que las actividades seguirán con un cacerolazo nacional contra el gobierno para que en toda Venezuela se deje oír el pedido para realizar la consulta este año.